¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre los calendarios. Bueno, antes de empezar tenemos que preguntarnos dos cosas. Uno, ¿qué es un calendario? Y dos, ¿cuántos tipos de calendario existen? Bueno, un calendario es una manera de organizar periodos de tiempo ya sea en días, meses o años. Asimismo existen tres tipos de calendario, solares, lunares, isolilunares y lunisolares. Bueno, una vez que sabes esto, comencemos. Bueno, al hablar de calendarios tenemos que empezar por el más utilizado, que es el gregoriano. Este calendario fue introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582 para corregir el calendario juliano. Este calendario solar cuenta con 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Este calendario no es perfecto y su error es de más o menos un día cada 3.263 años. El siguiente calendario es el calendario islámico. Este es el que utilizan los musulmanes en todo el mundo y generalmente la utilizan para las observancias religiosas. El siguiente calendario es el calendario chino. Este es un calendario lunisolar que tiene ciclos de 12 años y 12 meses en cada uno. Cada uno de los 12 años está representado por un animal y estos en orden son la rata, el buey, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, el borrego, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Ahora hablaremos del calendario persa, también llamado calendario iraní o calendario jalaali. Este es uno de los calendarios más antiguos. Fue creado aproximadamente en el año 1396 y se ocupa en países como Irán o Afganistán. Por último hablaremos del reloj del fin del mundo. Este es un reloj simbólico creado en 1947 para generar conciencia en la gente y sobre todo en los gobernantes sobre cuánto nos estamos acercando a destruir el planeta. Cuando fue creado al comienzo de la Guerra Fría, el mayor peligro era un ataque entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en 2007 se agregaron los peligros del calentamiento global y la destrucción de ecosistemas. La hora es decidida por el Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín de Científicos Nucleares. Actualmente estamos a dos minutos de llegar a la medianoche. Si este reloj llega a la medianoche, el mundo podría llegar a su fin. Bueno amigos, gracias por ver el video. No olviden que mis redes sociales están en la descripción. Asimismo no olvides que si te ha gustado el video, dejes tu like, suscríbete y comparte con alguien. Ya sea que te caiga bien o que te caiga mal. Si te cae mal, pues de seguro le harás pasar un rato un poco incómodo. Así que nos vemos a la próxima. Adiós.